Vamos a comunicarnos con un amigo, de esos amigos que conozco en la calle, Raulito, Matías, como tantas veces les he dicho, ¿no? ¿Por qué lo llamamos a Daniel Riego, que es gasista? Tiene que ver con este caso del jubilado, fíjate, este jubilado que mató a un delincuente que entró a su casa, cinco habían sido en ese momento, bueno, terminó casi en juicio, finalmente lo liberaron, le volvieron a entrar de nuevo para robarle el medidor. Bueno, claro, yo lo conocí a nuestro invitado de hoy, a Daniel Riego, hace un tiempo una nota similar. Claro, en marzo creo que fue en Merlo, ¿no? Yo recuerdo haber hecho esa nota. Sí, sí, bueno, él recorre buena parte del conurbano, porque está pasando esto, te roban, en realidad es un cañito de cobre, que si te lo roban te dejan sin gas. Y es un quilombo, después volver a conectar, es un despelote, te dejan sin gas, ya no sabemos cómo defender los medidores. Por eso lo tenemos a Dani. Daniel, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué haces, querido? Bueno, a ver, nos conocimos hace un tiempo, esto sigue igual, me decís, sigue el robo permanente, ¿no?, de medidores. Sí, tal cual. No es una zona puntual Merlo, Moreno, yo he estado un fin de semana en Mar del Plata, descansando, y también lo he visto, que le han robado el cañito, o sea, es algo que ya se lo tomaron como un rebúsqueda esta gente de Malvivir, ¿no? O sea, pasa en Moreno, pasa en Rodrígue, pasa en, no sé, en La Matanza, en todos los barrios. Bueno, y te voy a dar otra primicia, yo ando en la construcción, ¿no?, o sea, yo puedo saber que soy gasita más circular. Han robado la bajada de los cables, la bajada de Denor, o sea, que ese cable es más grueso, y le tiraron para arriba, o sea, para arriba, cuando vos tirás para arriba, reventás los cables del medidor, lo dejas sin lujo a la gente. O sea, hoy me encuentro con un constructor, me dice, me robaron las dos bajadas de las cosas, de Denor, o sea, ya no tienen... No hay límite. No hay límite. Yo me acuerdo de un programa de televisión que, acá en los trenes de las vías del Sarmiento, fue un inconsciente a robar con un cuchillo de cocina. Decí que la gente de guardia lo ve y le da la voz... Pero si hubiera tocado con el cable, el cuchillo, con el cuchillo, le hubiera intentado cortar el cable, quedaba fulminado, quedaba seco como una... Tiene 3.000 voltios las vías, ¿no? El tercer riesgo. Bueno, nada. Me fui de... No tiene límite, no tiene límite y nos sorprende... Pero me decías, antes cuando nos conocimos el tema era el tema medidor... El cañito, el famoso cañito, el famoso cañito de cobre. ¿Hora se afana el medidor entero? Lo que pasa es que tiene aluminio, el aluminio está algo de ponerle 800 pesos al kilo, 1.000 pesos al kilo, capaz que le erro, yo no estoy, no soy, no ando con la chatarra, pero los carteles los veo en la calle. Pero como tiene rosca derecha, no estoy haciendo apología, solamente te digo que eso tiene rosca derecha, los medidores de gas, y algunos flexibles, los viejos, tienen rosca izquierda. Entonces, como se le complica, o lo cortan con un alicate, con una tenaza, cortan, quiebran y se van. Y si tienen más tiempo, porque la casa está abandonada, porque vive jubilado, porque está lloviendo, y ya se enroscan y tienen todo el tiempo de mundo, y se llevan 6, 7 kilos de aluminio, más el regulador, que también es aluminio, y el flexible, que es de cobre. Lamentablemente, Gustavo, es así. ¿Qué lo ocurre? Sí, Raúl. Daniel, ¿cómo te va? Raúl Baja, te saluda. Pensaba en lo que representa también el robo y lo que puede generar también la consecuencia de esto. Te digo, ¿es posible que después de este acto de vandalismo se genere, obviamente, una pérdida de gas? ¿Cómo actuar en consecuencia? Primero, ¿cómo evitarlo? Pero después, ¿qué sucede? ¿Cómo hay que actuar? Porque, digo, tenés que llamar a la empresa, se llama gente como vos, porque hay un peligro constante ahí, digo. Ante todo, buen día, un gusto. La empresa no deja ponerte rejas, no deja poner rejas porque tiene que tener acceso a cerrarte, en caso de que debas una boleta o en caso de un accidente, algo que se prenda a fuego, necesitan cortar. Entonces, rejas no se puede tener. La prevención del cañito de cobre, se le puede poner un caño de hierro, de metal, cosa que no tiene valor y no se puede cortar con una pinza y con un alicate. Aparte, las llaves de paso a veces cierran y otras a veces no cierran del todo. O toca la pared o la manija zafa y ellos cortan y después que cortan se dan cuenta, cortan el caño, ¿no? Cortan el caño con alicate. Y cuando sale gas, ahí se dan cuenta que no, que la llave no accionó, no cortó. Es como cuando vos te parece que dejaste el auto en punto muerto y cuando sacás el pie del embrague y se va para adelante, sí. Uy, me olvidé sacar el cambio. Esto es lo mismo. Acá, cuando yo lo conocí a Gustavo, había pasado algo así. Vienes de noche, o sea, de noche, 6 de la mañana es de noche ahora. Bajan la manija, la cruzan pensando de que cerró y la llave no cerró. Y el tipo cortó y se fue. A él le importa el pedacito de caño que vale, le darán 500 pesos, no sé cuánto le darán. Y después se va. Y queda saliendo gas ahí y no... Claro, es ser idosísimo. No, no, no. Y él no se da cuenta que del medidor de luz al de gas hay 60 centímetros. O sea, cualquier chispa, cualquier problema, está bien, está al aire libre, no se puede acumular, se expande, pero no deja de ser un problema para los vecinos. ¿De dónde es esto? Y está todo oscuro. Después, ¿cómo empezás? Y, viste, llamás a la empresa porque no sabés, hay gente que no... hay gente que no tiene idea ni, viste. El total está ahí adelante, le corresponde a ello, no. A la empresa le corresponde hasta la llave de paso. De la llave de paso para arriba le pertenece todo al usuario. Lo tiene que reponer todo el usuario, a su costo, ¿no? A su cargo. Ahora, sucede que después cuando vienen ellos por seguridad ponen un cepo y hay que dar la intervención a un gasista matriculado. Y cuando entramos nosotros hay cosas que no están tan normal porque se vino a vivir el hijo en el fondo y tiró otro caño y son dos casas con un solo medidor y bueno. Y ahí está toda la problemática que tiene. Aparte del costo del daño que le hicieron, ¿no? Si no tiene puerta hay que colocar una puerta, hay que poner un regulador automático que hoy vale 25.000 pesos, la mano de obra nuestra, pedir la inspección, colocar rejillas... En fin. A la época, sí. Mervo. Dani, ¿cuánta gente te llama, digamos, por este tema del robo de...? Te juro, te juro por mis nietos, un señor me llamó tres veces, me robaron tres veces. Dice, lo voy a esperar con una pistola, lo voy a esperar con una escopeta, en Padua, en San Antonio y Padua, a 5 cuadras de estación. No, no, sí, me llaman, me llaman, me llaman de Parque del Eluar, me llaman de... Me llamaron de San Martín, tropezón, le digo, no, yo estoy en Luján, en un country, le digo, no, no, no puedo ir. O sea, no es que roban en Merlo, a ver, o Moreno, roban por todos lados. Por todos lados. O sea que vos por un cañito de 500 mangos en una de esas tenés que poner 20 lucas, 30 lucas. Y hay reguladores, yo se lo expliqué ese día que tuve la oportunidad de estar con él, le llevé un par de cosas, le dije, mira, ve este regulador, lo sacrificaron mal, porque lo cortaron acá y como sale desde adentro, ensamblado, remachado, tenés que cambiar el regulador. Hay otros reguladores que vos cambiás el flexible y listo. Pero en un tiempo, era tal, tal, en un tiempo, hace unos meses atrás, no había, ibas a buscar, no, 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 te lo vendo con el regulador, porque si no me quedan los reguladores y no es flexible, viste, o sea, porque viene un flexible con un regulador. Como repuesto sí, te pueden vender uno, te pueden vender uno. Pero hay un momento que si te afanan 20, en un día vienen y compran 20, porque agarran la cuadra, agarran una cuadra derecho y parece, no sé, viste. Ahora, Daniel, ¿hay posibilidad de prevenir esto? Digo, no sé, te llamo a vos y te digo, sacame este cañito de cobre y poneme otra cosa. No, bueno, sí, 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 por eso lo de hierro. Porque prefiero hacer eso que gastar después mucho más, ¿no? Claro, se pone, bueno, bueno, sí, 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 ya lo hablamos con los inspectores. Nos dejan poner el caño de hierro, de metal, un caño de tres cuartos epoxi, se puede poner tranquilamente, que eso no tiene costo de venta y ni lo pueden cortar con una tenaza, con nada, eso no lo cortás. Tienes que venir con una moladora. Es un poco más de trabajo, pero gastás una vez sola, listo. Y ya ahí no se lo van a robar. Claro, está muy bien. Ya en la época de Menem, se robaban los reguladores para hacer andar los autos a gas. Pero bueno, tenía otra connotación, viste. Se van perfeccionando. Dani, querido, te agradezco. Un beso. Capaz que, si podés, capaz que te atarde, te necesito de nuevo, porque vos lo explicás tan bien, viste. Aparte, justamente, me acuerdo cuando me llevaste los distintos modelos, que quiero explicarle a la gente nuevamente qué está pasando. Así que capaz que te moleste. Vale. No, no me molesta. Un abrazo. Saludos. Gracias, amigo. Daniel, digo, gasita, matriculado. Qué increíble. No, no, no. ¿Viste las notas que hacemos nosotros? No nos acostumbremos. Esto en Suecia no pasa, mi amigo. ¿Cómo? Esto en Suecia no pasa. No pasa, ¿a quién se le va a ocurrir en Suecia afanarse los medidores? No está en la cabeza de nadie.